Te sigo queriendo con la fuerza del recuerdo Por una noche olvidé que tanto tiempo ha pasado Bailemos el ritmo, 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 ritmo Que acabamos también el otro día Quiera vivir la primera noche Te sigo queriendo con la fuerza del recuerdo Y el ritmo, ritmo, ritmo No quiero vivir el amor, mi sus amores Mis sueños, mi amor, se quedó la mano en tu calor Bailemos el ritmo, 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 ritmo Pero amas de la historia que guardé como acerco Se han durado una vez Me hice la luz Y el ritmo, 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 ritmo Y el ritmo, 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 ritmo Con la fuerza del recuerdo Con la fuerza del recuerdo Con la fuerza del recuerdo Y el ritmo, 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 ritmo Con la fuerza del recuerdo Y el ritmo, 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 ritmo Y el ritmo, 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 ritmo Con la fuerza del recuerdo